El City Express Reynosa Aeropuerto está en Reynosa, a 21 kilómetros de McAllen y a 25 kilómetros de Misson. Hay Wi-Fi gratuita en todas las instalaciones y aparcamiento privado gratuito. Todas las habitaciones del hotel tienen televisión y aire acondicionado. El establecimiento proporciona servicio de traslado gratuito. Hueslaco se encuentra a 27 kilómetros del City Express Reynosa Aeropuerto, y Parra está a 20 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.